Mérida. Guión Rey Christopher Álvarez, de 24 años y originario de Valladolid, participó en La Voz, México. Su edición fue televisada esta noche en el último programa de audiciones del programa, El Yucateco interpretó Mi Soledad y Yo, logrando girar las sillas de Natalia Jiménez y Carlos Rivera, decidiendo unirse al equipo de Carlos. Durante su participación el joven comentó haber hecho el casting en las primeras cuatro ediciones, sin lograr llegar a la etapa de audiciones. Cuestionado por Maluma, Christopher mencionó que una de sus más grandes motivaciones es su hermanito. Pues él tiene el síndrome de Bardet-Biedl, él es el ejemplo en casa del amor. Y todo lo que tenemos que aprender de él sobre bondad. Guión Redacción Electrónica ¿Qué gran motivación la de Almohadilla Rey Christopher? Almohadilla La Voz México La Voz México La Voz México Octoguber 29 2000 La Voz México